Música Bienvenidos a otro video de Remedios Naturales 2018 Hoy vamos a hablar de el té de manzanilla, propiedades y beneficios Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información Para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera El té de manzanilla es una bebida muy natural que se popularizó por su interesante aplicación medicinal Propiedades del té de manzanilla El té de manzanilla se obtiene a partir de las flores secas de la planta infundida en agua Se caracteriza por tener un liderazgo, un ligero aroma floral y un sabor suave que resulta agradable en el paladar En concreto cuenta con sustancias como sequiterpenos, curacumarinas, polisecticenos Esta composición que reúne alrededor de 120 constituyentes químicos Le confiere a la planta diversas propiedades para la salud Así que se dice que tanto el té como los extractos y otras presentaciones de manzanilla Tienen actividades antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, anticiolíticas y antiespamódica Principales beneficios del té de manzanilla Debe ser un tratamiento de primera elección contra las enfermedades Constituye acalmar el dolor menstrual Tiene un efecto anti-asmodico que favorece el alivio del dolor menstrual Favorece la salud digestiva Esta bebida se prepara para acalmar molestias gastrointestinales Promueve mejor el sueño Promueve mejor la calidad de sueño Algunas plantas como la manzanilla sirven para aliados para dormir mejor Beneficios contra el control del nivel de glucosa en la sangre Para mantener bajo el control del nivel de glucosa en la sangre Es fundamental mejorar los hábitos alimenticios y el estilo de vida Apoya el cuidado de la salud cardiovascular Incluye en la dieta regular y ayuda a reducir el riesgo de enfermedades Ansiedad, depresión, salud, salud de la piel, respiratorio y cuidado óseo Este video llega a su fin Espero que les haya servido de mucho Amigos de Remedios Naturales 2018 No se olviden de compartirlo con sus amistades Y así mismo de apoyarnos con un dedito hacia arriba Suscríbete en el canal Nos vemos en el próximo video Gracias, hasta luego ¡Suscríbete al canal!